Cuando escuchas la palabra querubín, ¿qué se te viene a la mente? ¿Seguramente algo como esto? Pues hoy hablaremos de eso. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal, La Biblia en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia y si a ti te gustan los temas sobre la Biblia en su contexto histórico, social y cultural, te invito a suscribirte. Sin duda alguna, uno de los aspectos más intrigantes de todo el tabernáculo son los querubines que encontramos en el Arca de la Alianza. En el libro del Éxodo, en el capítulo 25, a partir del versículo 18, leemos lo siguiente. Harás también dos querubines de oro labrados a Martí. Los harás en los dos extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus dos extremos. Y los querubines extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y los pondrás en el propiciatorio encima del arca. Y en el arca podrás el testimonio que yo te daré. Según el texto bíblico, los querubines tienen alas y tienen rostro. El cómo eran estos querubines en realidad ha generado distintas hipótesis al respecto. El Talmud ofrece varias interpretaciones de cómo pudieron ser estos querubines. En su K5b encontramos cómo se ha interpretado el rostro de estos querubines como en los rostros de un niño. Que es esta iconografía que de alguna forma nosotros ya hemos heredado en la cultura. Según el rabino Abahu, un querubín tenía el rostro de un niño. Basa esto en el juego de palabras entre el hebreo querub y el arameo rubyá. Utilizando la preposición que, que significa como, para compensar la primera letra que de otro modo faltaría. Esto es una sugerencia claramente midrashica. El Talmud también por ejemplo en Beyoma, en el 74A, analiza lo que realmente significaban estos querubines más allá de su aspecto físico. Y quiere decir que el simbolismo de estas alas de los querubines tocándose entre sí, representaba el amor y que nos debía recordar el amor de Dios. En la Edad Media también muchos rabinos quisieron interpretar el cómo era el aspecto de estos querubines. Rashi respalda la tradición talmudica de que estos querubines tenían rostros de niños o figuras de niños. También el rabí Baya Ben Asher interpretó en la época medieval que posiblemente estas figuras representaban una pareja. Es decir, un aspecto masculino y un aspecto femenino. Una pareja de humanos. También en la época medieval se habló de una posible forma aterradora sin llegar a describir qué tan aterradora o a qué se podía semejar estos querubines. Posiblemente al tener alas también muchos interpretaron que podían haber tenido alas de aves y representar realmente unas aves. De hecho yo encontré una imagen la cual simula unas aves y te la dejo aquí en pantalla. La erudición moderna sin embargo nos ha aportado ahora nuevo conocimiento sobre lo que posiblemente sean estos querubines. Y se basan básicamente en el contexto histórico en el que se desarrollaron los textos y en lo que significaban las palabras como tal. Por ejemplo, la palabra que nosotros encontramos son querubín. El nombre querub parece ser un préstamo de la palabra acadia que es caribú. La palabra caribú es un sustantivo derivado de la palabra carabú que significa literalmente bendecir. Los caribú eran estos seres benditos. Estos seres eran divinos, eran unos seres protectores, genios también, que estaban a los pies de los dioses. Estos caribú normalmente se representaban como estos toros colosales, con alas, la mayoría de las veces con rostros humanos y como te digo eran los que estaban al servicio de los dioses. Aparentemente la Torah toma esta idea y la hebraiza. Sin embargo podemos preguntar si su función en el arca tenía la misma que normalmente se tenía en estas culturas del antiguo medio oriente. Los relatos bíblicos nos ofrecen distintas respuestas. En Génesis 3.24 encontramos el siguiente texto. Hecho pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espalda encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En este texto podemos concluir que los querubines eran una especie de guardia que cuidaba el lugar. Esto encaja también con la descripción que encontramos en primeros de reyes en el capítulo 6 del 23 al 28 donde nos habla de unos seres o unos querubines que Salomón pone a la entrada del tabernáculo, los cuales también parecen tener la función de ser los guardias del lugar. A diferencia de los que encontramos en el arca de la alianza, estos querubines seguramente eran colosales. Estos querubines en el templo de Salomón, al igual que los querubines que encontramos en el relato, cuidando la entrada del Edén, nos dan mucho de esta idea, de esta costumbre del antiguo cercano oriente, en el cual se ponían estas figuras colosales a la entrada de recintos sagrados como guardias protectores. Pero, ¿por qué el arca de la alianza necesitaría guardias? En el Salmo número 18, en el versículo 10, encontramos el siguiente texto. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Aquí nosotros podemos encontrar nuevamente este término de querubín. Sin embargo, aquí no lo vemos como un guardia protector de un lugar sagrado, sino lo vemos como una especie de ser que arrastra un carro divino, un carruaje especial. Este texto también lo encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 22, en el versículo 11. Estos seres parecen transportar a Dios de alguna forma, ya sea arrastrando el carro o incluso Dios mismo montando los querubines. Pero la descripción de este carro sagrado, sin duda alguna, mejor explicada la encontramos en el libro de Ezequiel. El término que se utiliza en el libro de Ezequiel para este carruaje divino es Merkabah. En el libro de Ezequiel encontramos el siguiente texto. Se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río que baja. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas juntos con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas. Y cuando ellas se alzaban, se alzaban con ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaban en ellas. Aquí encontraron nuevamente estos querubines ligados a este carruaje sagrado. La idea de un dios o de un rey, cabalgando un carro tirado por seres divinos, existe en el antiguo cercano oriente. El arte fenicio representa carros de guerra conducidos por esfinges, por ejemplo. La idea más desarrollada y más conocida la encontramos ya en el mundo de los griegos y de los romanos. Donde muchas veces se representa a estos dioses en sus carruajes divinos. Por ejemplo, encontramos el carro de Helios que es llevado por caballos alados. Saturno por serpientes y Dionisio por centauros. Sin embargo, toda esta iconografía no nos da luz realmente respecto a los querubines del Arca de la Alianza. Aunque el Arca de la Alianza ciertamente se sacaba para la guerra normalmente, o al menos eso dicen los textos, no se ve realmente que funcionaran como una especie de carruaje. Entonces vamos a otra de las interpretaciones. En el versículo de Isaías, en el versículo 37-16, encontramos el siguiente texto. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Aquí vemos como estos querubines realmente eran parte de donde Dios moraba. Incluso se pudiese decir que la palabra literal es que se sienta Dios sobre estos querubines. Entonces, o son guardias, o son los que jalan el carro, o son una especie de silla. Aunque esta expresión no la encontramos literalmente en la Torah como tal, sí podemos inferir o se hace ver que Dios, Jehová, Yahvé, mora en el tabernáculo. Esto ha hecho pensar a muchos eruditos que realmente esta descripción del Arca de la Alianza o estos querubines tienen una función de alguna especie de trono divino. La imagen de los querubines que forman parte de un trono está muy constatado en la iconografía del Cerro Cercano Oriente. Un excelente ejemplo de esto proviene de un tallado en un sarcófago, en el sarcófago de Jari, a Hiram, rey de Biblos. Representa a Jairam en su trono, diseñado con una criatura muy semejante a un grifo. Sin embargo, también algunos eruditos han encontrado que esta hipótesis de que fuesen en realidad unos guardias del trono o que el Arca de la Alianza representara con estos querubines una especie de trono donde se sentaba la divinidad, no es viable. Por ejemplo, Rahanan Eiklet, aquí te dejo el nombre, argumenta que esta idea no es posible debido a que los querubines que nosotros encontramos descritos en la Torah extienden sus alas hacia el propiciatorio. Pues esto quitaría esta idea de que es como una especie de silla, ¿no? Porque estaría estorbando las alas allí. Además de que nosotros encontramos que Dios está por encima de lo que es el Arca, no que ellos están cubriendo esta especie de gloria. Rahanan Eiklet, entonces, postula que en realidad el Arca de la Alianza tenía más la función como de una especie de pedestal o podio donde Dios subía a su trono. Y eso también lo podemos nosotros ver reflejado en muchas de las iconografías que dejo imágenes aquí en la pantalla de cómo pudiese haber sido relacionado el Arca de la Alianza. Entonces, se pudiese concluir que estos querubines que bien pudiesen ser estos seres míticos representados de distintas formas eran una especie de guardianes de lugares especiales, de tronos, jalaban los carros divinos e incluso de un pedestal o un podio donde la divinidad subía a su trono. Y esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 28, en el versículo 2, leemos lo siguiente. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el Arca del Pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. También, por ejemplo, en Isaías 66, 1, leemos lo siguiente. Jehová dijo así, El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Es así como también estos eruditos han propuesto que el Arca del Alianza realmente funcionaba como una especie de pedestal de trono. Y que era resguardado por estos querubines que eran estos seres míticos que eran representados de distintas formas, pero no como unos niños. Pero, ¿tú qué piensas de todo este tema? ¿Alguna vez te habías imaginado que los querubines lucían así? Déjamelo en los comentarios. Recuerden también dejar su like, regalarme su like en este video y compartirlo. Nos vemos pronto y Shalom. ¡Gracias!